Una rola de esta agrupación que anda con Tocho Morocho y Julio Scumbia. ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita rola! Exclusividad hoy se llama... Se titula Mi corazón llora Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Y es que cuando alguien no valora a la otra o al otro Ese corazón sufre, ese corazón llora de amor Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Se llama llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Y este tema vamos a dedicárselo a toda la banda enamorada, sí señor Llora mi corazón ¡Abrazos! Sabroso Sabroso ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es sabroso? Sabroso Cum, 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 ya Échenle sabor, sabroso Sabroso El más poderoso Sabroso Y sabor No hay mi corazón Escúchalo ¡Ay, bien el sabor, sabor, sabor! ¡Qué chula guitarra! ¡Y ahora mi corazón! ¡Y en Dios confía! ¡Sabor más poderoso! ¡El amor más poderoso! ¡Chifoncito Martínez! ¡Y sabor de tucha! ¡Échale el sabor, sabor! ¡Escúchala! ¡Para sonridero latino TV! ¡Sabor! ¡Baila el ingeniero Bomber! ¡Sabrazo! ¡El amor más poderoso! ¡La hermosa luz! ¡El famoso Richard! ¡Los malditos chamacos del callejón! ¡Vay contigo! ¡Y ese va en la rueda ¡Para la banda poderosa de Amozón! ¡Los príncipes del infierno! ¡Abozón! ¡Abozón! ¡Fambozón! ¡Tú me dijiste! ¡Gazuelas! ¡Abozón! ¡El fijo y chico en la silla! ¡Y corazón! ¡Abozón! ¡Los ajos y fernales! ¡Parocha más cerca de cabezas! ¡Chocis y chupados! ¡Para huesos macos! ¡Abozón! 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 Alisson, la hermosa Górez, va contigo, pan 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 pan, que bonito suena, el más poderoso, y ahora mi corazón, tema nuevo, disco estreno, pan 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 pan, los primos, el más poderoso, los primos, el más poderoso, esos primos más famosos, chompitas, sabor la linda, el bello, el pequeño Henry, los malditos, los primos, la pequeña Yuse, su hermanita, niña, Rafa, no hay ni mambo, bikini, Sosa, Yuse, la mama de San Luis, para que sigan nadando las perras, pan 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 ese papi es chulo sagrazoteces Conocer a esas royo sos el pequeño Efra Chaparrita del sabor Hoy con quien, maldita chomacos del callejón, el papá Zorricha, hoy con quien, el más poderoso, la infanilla fantasma, la chica atormenta, la chiquisabrosa y el jucanas y su mota suci, la muñeca luna ducha, y su burracha un pasito martínez, hoy con quien, por eso se marchó, y llora mi corazón, sufre por ti, maldita chomacos del callejón, sin miedo a leer, sin fiel estreses, la banda Robin Hood, Ferrer, Iván y Cholo, ya espiró patillas, ya tomara piojo, allá en cana, perico y sabor, care, amor, 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 escucha papá, andamos muertos, andamos de parranda, de organizaciones sociales del sabor, esta noche más famosa y que piensa, el moñeco, el moñeco y el perrito, y el perrito, salchones, peluchas, lujan, 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 escucha la papá, este ser de la soñer y su hermosa rosalma, la hermosa de la segunda ampliación, no, la zona sur contigo, sabroso, el lisito y borrachitos vele, hoy y siempre de corazón, El famoso Burbis quita fantasía Barrio Grifo El licenciado Burbis Es un tatuaje poderoso Sabor ¿Dónde estás Burbis? Mis abrazos Vamos a los famosos Richard De la colera salimos A la cochita ya llegamos Con su marzo ya nos reportamos Vamos a los tachis Murcio Bota, Chuy Chabelo Abuelo Yánez, Pequeño Dila El sonido Energy Oigan Ya se van Los malditos San Juanes